Hola a todos, bienvenidos a otro tutorial de animación, mi nombre es John Quases y en el vídeo de hoy vamos a aprender cómo hacer una animación de idol de una manera muy sencilla pero al mismo tiempo además de aprender cómo ser el idol vamos a celebrar los 5 años de Tangrande y Jugando vamos a utilizar a este personaje que está basado en Kawa, la mascota de Tangrande y Jugando así que si no conocen a quién es Kawa y lo quieren conocer y quieren saber mucho sobre la industria de videojuegos en América Latina sigan a Tangrande y Jugando en todas sus redes sociales, voy a dejar varios links en la descripción del video para que lo sigan y antes de empezar con el video, también quiero hacer como una especie de prueba, vamos a ver qué tantos likes y qué tantos comentarios tiene este video dependiendo de lo que ustedes digan, es posible que yo haga un curso, un nuevo curso con este personaje, cómo hacerlo desde cero o posiblemente un personaje muy similar o otro personaje o por qué no los dos personajes entonces bueno, dejen en los comentarios qué tan interesados están, dependiendo de la cantidad de likes que tengamos y los comentarios, saldrá o no saldrá ese curso, así que depende de ustedes bueno, ahora sí empecemos primero que nada, ¿qué es una animación de idols? bueno, en los videojuegos hacemos animaciones de idols para representar la vida del personaje cuando un personaje, o mejor dicho, cuando un jugador no está tocando su control o no se quiere mover por alguna razón el personaje no se va a quedar quieto como una estatua el personaje va a tener un movimiento, cierto, muy sutil que nos va a reflejar que el personaje está vivo no solamente el personaje que controla el usuario sino que normalmente todos los personajes, los NPCs, cierto, también tienen una animación así por ejemplo, en los videojuegos de primera persona también se suele hacer una animación de idol piensen en los videojuegos de primera persona donde manejamos un arma el personaje suele como limpiar su armita, cierto, como moverla, toquetearla hay videojuegos donde hay varios niveles de animaciones de idols cuando uno no toca el personaje por mucho tiempo este como que se desespera y como que mira la cámara o juguetea con otra cosa bueno, en fin aquí ya tenemos varias animaciones bueno, varias no, tenemos dos animaciones de idols con este personaje cierto, está el idol como el listo para combate ahí en acción es muy enérgico tenemos un idol también aquí similar este que está aquí de cagua con su espadita listo, también para atacar muy muy chévere vamos a crear un nuevo idol y para eso vamos a hacerlo que tal si lo hacemos que haga algo con su arco tiene un arco y unas flechas intentemos bueno, a ver vamos a partir de este idol de acá vamos a, o mejor no partamos desde cero yo tengo aquí una pose limpia voy a duplicarla con este botón y vamos a crear aquí idle pagamos de nombre bow cuando empezamos una acción nueva a mí me gusta seleccionar todos los controladores de nuestro esqueleto oprimos la tecla I y darle la opción de whole character o whole character selected bonds como tengo todos los huesos seleccionados no hay ninguna diferencia ¿para qué hago eso? esto lo hago para que todas las propiedades que son animables en mi esqueleto tengan un fotograma clave al comienzo de la animación ¿para qué? para que cuando yo pase de una acción a otra no vaya a haber ningún lío como por ejemplo que resulte que hay una propiedad como por ejemplo por ejemplo digamos esta propiedad aquí del de el el arco ¿cierto? yo puedo animar esta propiedad de quién es el padre del arco si la mano izquierda la derecha la espalda o nadie si yo no marcara con un fotograma clave este valor es posible que cuando pase de una acción a otra esto se vuelva loco entonces es mejor que cuando es mejor que cuando empecemos una acción todas las acciones tengan un fotograma clave perdón todas las propiedades tengan un fotograma clave al comienzo de esta acción muy bien vamos antes que nada antes de empezar a animar tenemos que buscar una pose que sea una pose bien interesante una pose que nos refleje la personalidad de nuestro personaje nuestro personaje va a tener una personalidad interesante ¿cierto? no podemos dejarlo simplemente así se ve muy aburrido vamos a buscar una pose chévere yo estoy asumiendo que este juego es de dos dimensiones o bueno me estoy basando mucho en eso pero voy a intentar hacer que la pose sea lo más visible en todas las dimensiones no solo desde este lado sino también desde aquí desde por allá voy a hacer mi mejor esfuerzo aquí este personaje tiene los brazos un poco cortos seguramente no vas no va a poder hacer cosas tan tan locas pero bueno es importante tener una pose interesante ¿cierto? una pose que sea legible una pose que tenga un balance correcto si se fuera si se viera así estaría mal ¿cierto? no hay un punto de gravedad claro tampoco así por eso tenemos que verlo de todos lados no queremos que nuestro personaje se desacomode vamos a hacerle un arco no el arco que tiene en la mano sino como una línea de acción a ver quisiera controlar aquí este bracito bueno voy a acomodar mi pose y mientras tanto que sea un timelapse ya vengo con ustedes ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Y bueno, aquí nuestro querido Kawa tiene unos brazos muy corticos como para estar haciendo arquería, pero bueno, hicimos nuestro mejor esfuerzo y creo que se ve bastante bien. Si se dan cuenta aquí el perfil alcanzamos a ver claramente que tiene el arco, ¿cierto? Lo dejé totalmente horizontal porque necesitaba que desde esta cámara se viera claramente que era un arco, pero también lo dejé así pensando en la inclinación del cuerpo, pensando también en la línea de acción, ¿cierto? Que la línea de acción va en este sentido, mejor dicho en este sentido, uy, pero no se ve. Y hacia allá también, complementado con la flecha, bueno. Y tiene un centro de gravedad que está un poco extraño, pero eso lo podemos solucionar, bueno, moviendo un poquito esta pierna, pero también tenemos que tener en cuenta el movimiento de la cola. Así que vamos a dejarlo así de momento, igual este piecito no va a tener animación, listo. Entonces vamos a empezar con nuestra animación. Tengamos en cuenta siempre, siempre empezar desde la animación del tronco, ¿cierto? El tronco es nuestro hueso, el padre de todo, ¿cierto? Entonces siempre deberíamos empezar con esta animación. Bueno, normalmente las personas que están empezando en este tema de la animación para videojuegos y la animación en general, cuando les ponemos esta tarea de hacer una animación de un idol, piensan que es tan sencillo como hacer simplemente dos poses y repetirlo. A ver, aquí hice un poquito más pequeño, es un poquito más rápido, perfecto. Y así, listo. Bueno, esto normalmente es lo que consideran un idol, simplemente un movimiento en el que el personaje, digamos que se ve respirando, respirando entre comillas. Entonces, es una animación que no se ve atractiva, no se ve interesante, se ve aburrida, se ve muy monótona. El personaje sí puede que nos dé la ilusión de estar vivo, pero no queremos solo que se vea que está vivo, también queremos que tenga una personalidad, queremos que tenga unas físicas que representen correctamente unos principios de animación. Entonces, bueno, vamos a dejar esto así. Aquí, normalmente cuando yo hago una animación de un idol, no me gusta que sea tan repetitiva, y un ejemplo que yo le daba a mis estudiantes era que el idol tiene que ser una animación donde empieza aquí, termina acá, y es un ciclo. Esa es pieza, digamos, en el fotograma 0 y termina en el 48. Entonces, al ser un ciclo tiene que terminar exactamente igual que como comienza, para que se vea correctamente. Sin embargo, hacer que la animación vaya y vuelva, como lo que estamos viendo acá, donde la animación solamente sube, baja, sube, baja, sube y baja, es algo aburrido. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Imaginémonos que nuestra animación puede simplemente ir por acá, y volver por un camino distinto acá. No tiene por qué ser el mismo movimiento en el de ida que en el de vuelta. Espero que me haya hecho entender. Vamos a explicarlo un poco mejor con un ejemplo. Aquí ya tenemos esta animación, este movimiento, que no me desagrada, es simplemente un movimiento muy repetitivo, pero no está mal del todo, ¿cierto? Es un movimiento en el que sube y baja, y a la fuerza, digamos, que el cuerpo va a hacer eso cuando esté en la acción de Idol. Sube y baja para darnos esta ilusión de que el personaje está respirando. Un ser vivo normalmente no hace esto, pero bueno, es parte de la exageración de la animación. Imaginémonos que nuestro personaje es un personaje de un juego tipo League of Legends, que lo vamos a ver desde lejos, pequeñito. Tiene que estar muy exagerada esa animación para que podamos percibir claramente que sí se está moviendo, ¿no? Si fuera solamente un pequeño movimiento en el pecho, pues seguramente no sería tan notorio. Entonces dejémoslo así, pero entonces también quiero darle una pequeña variación. Bueno, yo no quiero que simplemente suba y vuelva, suba y baje, suba y baje. Vamos a pasar aquí a las curvas. Ya tengo aquí unas curvitas. Vamos a jugar un poco con esto. ¿Qué tal si antes que nada, imaginémonos, ¿no? El peso debería ser más rápido. Entonces vamos a quitarle... Perdón, la caída debería ser más rápida que la subida porque tiene todo el peso de la gravedad, ¿cierto? Ayudándole. Entonces le quité un fotograma a la caída. Puede que le quitemos dos, a ver cómo se ve. No creo que ya se ve muy exagerado. Solo un hito está bien. Uf, aquí hay algo raro en estas curvas. Vamos a darle clic derecho, autoclamp, eso. Para que se automatice un poco el movimiento. Pero no quiero eso. Simplemente quería que quedaran igualitos todos para yo poderlo cuadrar más fácilmente. Entonces va a caer más rápido. Eso quiere decir que esta curva debería ser... What? Debería ser más inmediata a la caída. Tenemos que al caer, cae más rápido y al subirse le va a costar un poco más. Vamos a ver cómo se ve esto. Sí, este movimiento me gusta un poco más. Está muy bien. Y vamos a darle una animación no solo en el eje Z, sino también en el eje Y. Aquí ya tengo los fotogramas claves. A ver, imaginémonos que aquí en este punto, cuando baja, va a ir muy hacia el frente. Bueno, aquí tengo esto de Normalize activado. Esta opción de Normalize lo que hace es que, en lugar de poner cada curva en su valor correspondiente, a cada curva le da un valor entre 1 y menos 1. Espera, agrandemos esto un poco. El valor entre 1 y menos 1, para que todas las curvas quepan en nuestro mismo espacio visual. Voy a desactivarlo un momento para que no sea tan complejo entenderlo. Y vamos a decirle aquí... Entonces, aquí lo adelantamos un poquito al bajar. ¿Cierto? Luego aquí se va a devolver. Pero entonces, cuando vuelva a bajar, quiero que ahora vaya hacia atrás. Entonces, fíjense. Ya solo con esto, ya hicimos que la animación no sea el ir y volver por el mismo lado, sino que ahora va hacia adelante, pero cuando se devuelve, ya va hacia atrás. O sea, comienza hacia adelante, va hacia atrás y luego aquí. Ya no es la animación de voy y vuelvo por el mismo lugar, sino es la animación de voy por un lugar y me devuelvo por otro distinto. Espero que haya quedado claro. Listo. Esto me gusta. Vamos a darle un pequeño espacio aquí a este movimiento. A ver. Puedo seleccionar la curva con la tecla L y voy a moverla un poco. No sé si hacia adelante o hacia atrás. Bueno, aquí jugamos. Hasta que encontremos algo que nos guste más. Creo que esto está bien. Aquí. A ver. Tal vez al revés. Hagámoslo individual mejor. Cuando baje, me gustaría que siguiera yendo hacia adelante un poco. ¿Cierto? Y cuando caiga hacia atrás, también me gustaría que siguiera cayendo otro poco. Este hacia atrás no me gusta tanto. Tal vez menos. Si, este está mejor. Perfecto. Si se fijan, yo aquí tengo en esta curva, la curva es infinita. Y eso es porque tiene un modificador de ciclos, de un ciclo. Si no existiera ese modificador, no empezaría ni terminaría igual. Y fíjense, aquí hay como un error en la animación, como que hay un momento en el que no sabe correctamente hacia dónde ir. Es precisamente porque las curvas se alinean cuando no hay nodos ni adelante ni hacia atrás. Por eso me gusta ponerle ese modificador. Ese modificador lo podemos poner fácilmente. Si obtenemos Shift-E y le decimos Make Cyclic. O sea, hacer un ciclo. Pero también tengamos en cuenta la limpieza de nuestra animación a la hora de trabajar con otras personas. O de exportar esto que estamos haciendo a un motor de videojuego. Entonces, si yo tengo algo como esto, donde mi animación dura 48 fotogramas. Pero tengo animación, tengo fotogramas en el fotograma menos uno. O puede que tuviera después del 48, esto se vería... Uy, acá hay un error raro. Esto se vería muy extraño, ¿cierto? Se vería... No se vería muy extraño, se vería exactamente igual. Solo que a la hora de pasarlo al motor, se quedaría un poco feo. Puede que no pare del todo. Puede que las personas que estén implementando nuestra animación tengan un poco de problema. Y tengan que ajustar cada animación en los fotogramas que son... Porque al exportarlo no se exportó correctamente. Bueno, entonces evitémonos esto. Simplemente voy a venir aquí al fotograma 48. Voy a crear una... Voy a insertar un fotograma. A ver, ahí quedó. Ahí quedó, sí. Se ve un error extraño y es por el modificador de Cycles. Listo. Simplemente a este nodo... Vamos a darle clic derecho y le decimos Handle Type Free. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando eliminemos este modificador de Cycles... La curva se mantiene en esta misma orientación. ¿Sí? Vamos a duplicar esta curva acá. En el fotograma 0 y eliminar este que ya no necesitamos. Entonces ahora, aunque no exista ese ciclo, la animación se está repitiendo correctamente. Ahí está nuestra animación. Vamos a darle un ligero, muy ligero también, movimiento horizontal. De la izquierda a la derecha. A ver, entonces... Digamos que... Bueno, hablo hacia la loca. Hablo hacia abajo. Y aquí hacia arriba. Y me gustaría que en medio del viaje hacia arriba... Aquí haga ese circulito que yo quería. Tal vez está un poco exagerado. Vamos a cogerlo. Y... Sí, podemos escalar esta curva también para que no sea tan notorio. Y por supuesto, podemos darle un pequeño desfase para que no se vea tan mecánico. Voy a crear aquí de nuevo. Insertamos un fotograma. Ups, en el fotograma 0. Le decimos que sea del tipo libre. Y lo ponemos en el fotograma 48. Recuerden que si queremos que nuestra animación sea un ciclo... El primer fotograma tiene que ser exactamente igual al último. Y en la medida de lo posible... Que sean... Tengan curvas lo más limpias posible. Vamos a quitarle este. También con Shift E le podemos decir Clear Cycle. Si queremos, podríamos darle una pequeña rotación. Vamos a ver qué tal queda si le damos una pequeña rotación. Muy leve, pero súper leve. Así y así. Y también alineamosla con la bajada del cuerpo. Entonces, cuando baje... Este es el punto más bajo. Es cuando más debería inclinarse el cuerpo hacia abajo. Cuando sube... Cuando sube... No, es cuando va hacia atrás. Es cuando más debería inclinarse hacia atrás. Y miremos. Realmente en mis rotaciones suelo darle un desfase y un fotograma. Y listo. Ya de aquí... Creo que... Podemos partir de nuestra animación. Lo que viene ahora es un poco complejo. Pero si lo hacemos correctamente... Vamos a animar... Vamos a... Ahorrarnos muchos pasos de la animación. Vamos a utilizar una técnica... Que... Que... Se llama Space Switching. Que la vi... De un curso también muy bueno. Que es de un... Señor que se llama... Pierre Picard. Pierre... Bueno, si mi francés no está malo. Sí, creo que se llama... Pierre... Pierre-Rick Picard. Es un... Bueno... Es un señor francés. Tiene un curso de animación muy bueno. Que se llama Live. Les voy a dejar también el link en la descripción. Para que si quieren comprarlo... Lo miren. También miren su canal de YouTube. Que es muy bueno. Explica cosas muy interesantes. Como esta técnica... Que les voy a explicar ahora mismo. Esta técnica simplemente nos dice... Que con el movimiento que ya tenemos aquí... En este hueso... Podemos prácticamente... Crear el resto de las animaciones de nuestro cuerpo. Simplemente vamos a utilizar... Vamos a utilizar... Unos objetos que se llaman... Empties o vacíos. Que si lo vemos en otros programas como Maya... Son los populares objetos nulos. ¿Cierto? O Null Object. Este objeto... Lo que va a hacer es copiar... La posición de nuestro controlador... Y también la rotación. Para eso... Lo seleccionamos... Y vamos a utilizar aquí... Este... Vamos a ir a esta pestaña... Que es la pestaña de Constraints... O restricciones. Y le vamos a poner un Constraint... De copiar las transformaciones. Buscamos aquí... El esqueletro... ¿Cierto? Nuestro RIC. Y buscamos el hueso correspondiente. Ese hueso... Yo sé que se llama... Torso... O controlador del torso. Ahí está. No aparece en el mismo lugar... Que aquí... Pero es por... Como está hecho este RIC. Donde... El torso está aquí en la mitad. Junto con todos los controladores del cuerpo. Pero para el caso... Que nos compete es lo mismo. Sigue el mismo movimiento... Sigue el mismo movimiento... Y la misma rotación. Ahora... ¿Qué hacemos? Vamos a decirle... Que... Va a... Que pase esta información... De copiar transformaciones... ¿Cierto? Que deje de ser... Un Constraint... Y lo convierta a fotogramas claves... Que podamos editar. Esto lo hacemos muy sencillo. Vamos a buscar esta opción... Que se llama... Bake Action. Aquí nos aseguramos... De seleccionar el primer fotograma... Que sea 0 y el 48... Para que los dos sean iguales. Le marcamos aquí... Esta pestaña de Visual King... Que nos haga el fotograma clave... De lo que estamos viendo. Que limpie los Constraints. Esto... Aquí... De Overgrade Current Action... Lo vamos a utilizar especialmente... Cuando hagamos... Constraints... Cuando hagamos Bake... De las acciones dentro del esqueleto... Esto como no está dentro de un esqueleto... No importa realmente... Pero lo voy a dejar marcado de todos modos. Y le decimos... Ok. Ahora si lo seleccionamos... Y buscamos... Vamos a ver que... Todos los fotogramas claves que tenía... Todo el movimiento que le estaba... Que se estaba copiando de esto... Quedó aquí... ¿Cierto? Eso es lo que vamos a hacer. Y... Vamos entonces a hacer una cosita. Vamos a... Simplemente a este controlador que está acá. Que es el controlador del pecho. Le vamos a decir... Ahora usted va a copiar... La rotación... ¿Cierto? De este objeto que está aquí. No solo la rotación... Sino también la posición. Entonces vamos a... De momento... Ir a esta pestaña... Tengan en cuenta... Que aquí... Vamos a ponerle un constraint... Pero de los huesos... ¿Cierto? Un bone constraint... Que no es lo mismo que un object constraint... Son distintos. Si yo le pusiera este constraint... Todo el esqueleto... Se estaría viendo afectado. Ahora yo solo quiero que... Este hueso que está seleccionado... Tenga el constraint de... Copiar transformaciones... Y le vamos a decir que... Copie de este objeto vacío. Ahí vimos que algo cambió. No mucho... Pero bueno. ¿Y qué va a pasar ahora? Bueno... Si nosotros... Dejamos la animación como está... No va a pasar ni... No va a pasar nada. Se ve exactamente igual. Pero lo que queremos... Es darle... Un desfase... A este... Vacío... En relación al movimiento. De todo el cuerpo. Para eso... Vamos a hacer... Vamos a ir a las curvas... De los keyframes... Del vacío. Las vamos a hacer cíclicas. ¿Cierto? Y le vamos a dar un desfase... De uno o dos fotogramas. Listo. Ahí están viendo... Qué es lo que está pasando. Lo que está pasando... Es que el pecho... Se está moviendo igual que el tronco. ¿Cierto? Pero está teniendo un desfase... De dos fotogramas. Entonces se nota mucho más. Vamos a exagerarlo un poco más... Para que sea más claro. Ahí se nota mucho más. Veamos cómo se está deformando... Cómo se está estirando. Si queremos... Podríamos venir acá. A ver... Esta... Vamos a buscar la curva... De la posición en el eje Z. Sí. Esta de acá. Y qué tal si la escalamos. Y está ahí se nota mucho más. Ahora... Yo quisiera tener un control... Entre qué tanto se está escalando... Y qué tanto está rotando. Entonces vamos a... Ponerle pausa a esto. Y vamos a quitarle... El constrain... Que tenía nuestro huesito. Ups... Que está aquí. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a duplicar... Este constrain... ¿Cierto? Perdón. Este constrain no. Este vacío. Y lo moví en el eje Y. Voy a quitarle... Todos los fotogramas claves. Ups... Listo. Algo está pasando... No me está dejando borrar. Bueno... Ah, ya sé por qué no me está dejando borrar. Porque aquí no se ven todas las curvas. Me hiciste quedar mal. Ok. Ahora sí. No importa. Los podemos borrar después. Listo. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno. Voy a decirle a este hueso... A este vacío. Perdón. Que tenga un constrain nuevo. Que se llama... ChildOf. O hijo de. Y lo vamos a hacer hijo del primer vacío. ¿Sí? Al ser un hijo de este objeto. Los dos se mueven exactamente igual. Fíjense que cuando yo lo selecciono. Se mueve. Se mueve no igual porque es el hijo. ¿Cierto? Cuando yo lo roto. No es que se esté rotando desde ese punto. Pero... Sí... Tiene en cuenta la rotación del vacío padre. ¿Qué es lo que quiero? Uy, buena. Antes de seguir. Listo. ¿Qué es lo que quiero? Vamos a hacer lo mismo de ahorita. Vamos a hacer un bake de esta animación. Ahora los dos tienen una animación independiente. Aunque es prácticamente la misma. Pero a este nuevo vacío. A este primer vacío. Ahora le vamos a poner un nuevo constrain. Que se llama... DumpedTrack. El DumpedTrack. Aquí lo dice en la traducción en español. Es apuntar. Le vamos a decir que apunte hacia este objeto. Aquí vemos que giró. Y es porque está utilizando el eje Y como el eje que está utilizando como mira. Entonces vamos a ponerle menos Y para que esto no gire. ¿Cierto? Aquí el vacío que estoy usando, por cierto, es este de Arrows. Me gusta utilizarlo porque me dice claramente cuál es el eje Z, el Y y el X de este vacío. Y aquí le estamos diciendo que apunte al eje Y, pero negativo. Ahí estamos viendo. Y ahora lo que vamos a hacer es prácticamente lo mismo que hicimos ahorita. Vamos a decirle a este objeto que va a tener un Bond Constraint. Esta vez no va a ser de copiar transformación, sino de copiar posición y copiar rotación. ¿Vale? ¿Para qué hago esto? Para yo poder tener un mejor control. Vamos a decirle aquí que copiar posición va a ser del objeto vacío. Y copiar la rotación también va a ser de este objeto vacío. Que aquí por alguna razón lo está girando al cuerpo. Que bueno, no está tan grave, pero es algo que no debería ser. Pero bueno, no importa. Vamos a decirle a ver si le pongo aquí local space y local space. Hace lo mismo. Bueno, debe haber algún error a la hora de hacer el Bake. Esperemos que no se vuelva a repetir. Listo. Ahora, aquí lo que vamos a hacer es... Este ya se está moviendo, ¿cierto? Vamos a darle el desfase de dos fotogramas que habíamos dicho al comienzo. ¿Cierto? Ahí se ve, se ve un rebote interesante. Lo bueno es que no solo podemos escalar aquí esta curva. Ups. Uy. Esta curva así para darle más o menos rebote. Sino que también, si seleccionamos nuestro controlador. Desde aquí, desde este valor de influencia. Podemos decirle qué tanto queremos que influya este valor. Yo lo voy a dejar así. Me parece que se ve bien elástico, bien bonito. Las nutrias de por sí son bien... Son animales muy, muy flexibles. Entonces vamos a dejarlo así, bien exagerado. Y aquí, a este, le quiero aumentar la transformación que está teniendo en el eje Z. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando hago esto. A ver. El movimiento en el eje Z. Fíjense qué es lo que pasa. Recuerden que este primer vacío estaba rotando. Está apuntando hacia donde vaya este. El segundo vacío. Entonces, si yo escalo esto. Esta rotación debería ser mucho más notoria. Ahí estamos viendo qué está pasando. Y qué tal si hacemos lo mismo. Le vamos a hacer un ciclo. Aquí esto se ve raro. Pero bueno, no importa realmente porque ya tiene fotogramas antes y después. No va a haber espacio para que esta curva, este error que se ve ahí, genere algún error en los fotogramas claves de nuestra animación final. Porque no hay espacio para interpolación. Entonces, simplemente a este le voy a dar un desfase de 4 fotogramas. Para que haya un rebote ahí interesante en nuestra animación. Perfecto. Y como les dije anteriormente. Si queremos, podemos venir acá. Y modificarle qué tanta influencia tiene esa variación de la rotación. Perfecto. Está muy chévere. Me gusta mucho. Uy, voy a bajarle aquí un poquito. Sí, quiero que el arco se vea mejor. Esto es la silueta del arco. Si lo dejo como estaba, no nos iba a servir. Pero bueno. Para que podamos eliminar esto tranquilamente. Y que no se nos vaya a pasar de una acción a otra. Como lo que vimos ahorita. Le tenemos que dar un bake a este hueso. El bake para eliminar estos constraints. Vamos a buscar. Fíjense que aquí tengo bake action. Que se supone que es lo que estamos haciendo. Pero no me aparece nada. Y es porque hay un bake action en el modo objeto. Y un bake action en el modo pose. Entonces cuando estamos haciendo el bake del hueso. Nos toca otra vez buscar bake action. Fíjense que ahora dice pose animation bake action. Es exactamente lo mismo. Pero les va a tocar buscar entre uno y el otro. Para poder hacer este ejercicio correctamente. Listo. Ya lo tenemos. Ya estos vacíos. Normalmente los vamos a utilizar muchos vacíos. Pero cada vez que yo termino un bake de un hueso. Me gusta eliminar los vacíos que tengo. Los empties. Es porque me evito confusiones. Entonces listo. Ahí va nuestra animación. Está muy bien. Y ahora vamos a darle el bake a los brazos. Entonces quiero darle un pequeño rebote aquí a los hombros. ¿Cierto? Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. A ver. Lo voy a hacer muy rápido. Porque en el caso repetirlo. Le decimos aquí. Vamos a crear un par de empties. ¿Cierto? A estos empties les creamos un copy transforms. De aquí. Rig. Este hueso se llama shoulder. Se debe llamar shoulder L. Perfecto. Y este de aquí. Lo mismo. Copy transforms. Del objeto que se llama rig. De un hueso que se llama shoulder R. Ahí están. Seleccionamos los dos vacíos. Buscamos bake action. Aquí está. Está perfecto. Ya tenemos nuestra animación. Vamos a hacer lo mismo de ahorita. Vamos a duplicar este. Eliminamos los fotogramas claves. Duplicamos este. Fíjense que esta vez los moví en el eje Z. Ah bueno. Por si acaso yo trabajo en esta opción local. Entonces cuando oprimo G y Z. Se mueve en su eje Z local. Normalmente esto está en global. Si estuviera en global tendría que oprimir G. Tendría que oprimir G. Z. Y de nuevo Z para que se mueva en el eje local. Entonces lo mismo. Venimos acá. Le decimos que va a tener un nuevo constraint. Ese constraint se llama. Child off. Este es hijo de este vacío. Este de aquí va a ser hijo de este vacío del lado derecho. Izquierdo. Pero bueno. Nuestra izquierda. La derecha de la nutria. Y también le decimos. Vamos a hacer un bake. Action. Ta. Ok. Perfecto. Y aquí a estos controladores. Le decimos. Bone constraint. Copiar posición. Del vacío. Copiar rotación también. De este vacío. Yo puedo seleccionar varios huesos. Cierto. Y pasarle los mismos constraints. La única condición es que el último. Perdón. Yo puedo seleccionar. Yo puedo seleccionar varios huesos. Y copiar constraints de uno a otro. Con la condición de que el último que seleccione. Tenga los constraints. Que voy a copiar. Simplemente los selecciono. Vengo aquí a esta pestaña de post. Y buscamos constraints. Y copy constraints to selected bonds. O copiar constraints a los huesos seleccionados. Aquí se ve mal. Claro. Y es porque este de acá. No debería estar. No debería tener como target. El vacío uno. Sino el otro vacío. Y aquí también. Listo. ¿Cierto? Este primero. Era el vacío. Sin numerito. Y aquí ya simplemente. Jugamos con las curvas. A ver. Normalizamos esto. Hagamos lo que sea un ciclo. Dos. Desfase. Fíjense. Fíjense como se mueve ese brazo. Se está dislocando. Solamente le voy a dar un fotograma de desfase. Lo mismo a este de acá. Y vamos a hacerle. Uh. Creo que se nos olvidó algo importante. Y fue darle el dumpet track. A nuestros constraints. Recuerden. Aquí sería el eje Z. Porque está apuntando con el eje Z. Y aquí también. Dampet track. Eje Z. A este de acá. Y a estos. Les vamos a dar un desfase de. Bueno. No es tan notorio. Pero. Dejémoslo así. De tres fotogramas. Y este también. Shift A. Make Ciclic. Tan. 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 Tres fotogramas. Y ahí tenemos. Nuestra. Este es un principio de animación. Que se llama. Overlapping action. O follow through. O también drag. Esto es más como un overlapping action. Como una acción. Que sobrepasa la primera acción. Cierto. La primera acción la teníamos en el tronco. En la cadera. Luego paso al tronco. Ahora. Paso a los hombros. Entonces. Vamos a. Obviamente se está moviendo mucho. Yo no quiero que se mueva tanto. Pero por fortuna. Tenemos estos controles. Le voy a dar la mitad. Tal vez menos de la mitad. Por ahí. Solo un tercio. Y lo mismo. Punto tres. Punto tres. Vamos a quitar la armadura. Para ver cómo se está moviendo. Listo. Y aquí no se nos olvide. Hacer el bake. De esta acción. Listo. Voy a hacer. Lo mismo. Para el resto del cuerpo. Para la cabeza. Para las brazos. Y antebrazos. Tal vez también. Aunque. Bueno. Vamos a ver cómo funciona. Y. Lo voy a hacer un timelapse. Así que ya vuelvo con ustedes. También voy a hacer un timelapse. Y. Gracias por ver el video. 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 Y ya para terminar. Nos falta únicamente la colita. Para la colita es un proceso muy similar. Muy parecido. Que tiene el video. Y ya para el video. Para darle una. Una pequeña. Una pequeña. Variación. A los que vendrían. Está. Está muy exagerado. Listo. Y ya para el video. Y ya para el video. Perfecto. Y ya para el video. 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 Antes de duplicarlo. Antes de duplicarlo. Antes de duplicarlo. Y desactivamos esto. Porque de esta manera. Ahora. Yo puedo venir. Y simplemente aquí. Cambiarle la letra. Por la que sigue. Y así ya. Me evito tener que buscar. Que buscar. Cada constraint. Desde ahí. Muy bien. Vamos a hacer. Todos los que hacen falta. Bueno. Realmente son solo 7. Entonces hacen falta. Solo 2. Un 2. 3. 4. 5. 5. Mentira. Son 8. Porque. Me equivoqué. Y. Oh. Oh. Focus. Focus. E. F. G. H. Y. Son 8. Si. E. Muy bien. Ahí estamos viendo. Como están rotando las colitas. Cierto. Los. Los vacíos. Antes de continuar. Quiero darle aquí. Una. Pequeña rotación. Rotación. Extra. A este hueso. Y es. Que no quiero que solo rote. En un eje. Quiero que rote. Más. Quiero que rote un poco acá. Y un poco en este fotograma. Para que la trayectoria sea un círculo. Aquí estamos viendo mejor. Como. Es una trayectoria circular. Y no simplemente una trayectoria. De un solo sentido. Muy bien. Vamos entonces. Ahora. Ahora si. Hacer el bake. De estos constraints. Cierto. Seleccionamos todo. Buscamos bake. Action. Aquí. Le. Acommodamos. Desde el fotograma. Cero. Visual clean. Todo lo que ya hemos hecho. Hasta el momento. Ok. Y ahora. Que hacemos. Vamos a pasar. A las curvas. Vamos a hacerlas. Un ciclo. Y vamos a darle. Un desfase. A cada uno de estos. Huesos. De dos fotogramas. A cada uno de estos. De estos. Constraints. De dos fotogramas. Bueno. Aquí. Nos toca. Uno por uno. Entonces hagámoslo aquí. Selecciono este. Y oprimo. G2. Para correr los fotogramas. Selecciono este. De acá. Oprimo. G4. Lo muevo. Cuatro. Y así sucesivamente. De dos en dos. Y. Lo que nos falta por hacer. Es ahora decirle. A estos huesos de acá. Que sigan dos constraints correspondientes. Vamos a venir a este primero. Vamos aquí al. Bonds constraint. Estoy confundido. Vamos a decirle. A estos huesos de acá. Que sigan los vacíos correspondientes. Que sigan. Que copien la rotación. Entonces aquí. Simplemente. Voy a decir. Que este. Copio el vacío uno. Ya puedo. Seleccionar. Todos estos de acá. Me aseguro. Que el último. Que selecciono. Sea. El que ya tenga el constraint. Voy a pose. Constraints. Y. Copy constraints. To selected bonds. Ya lo único. Que tengo que hacer. Es cambiar. Aquí. El vacío. Por el que le sigue. Aquí sigue. El 2. Aquí sigue. El 3. Aquí sigue. El 4. Y así. Listo. Ahí estamos viendo. La animación que tenemos. Es una animación. Muy sutil. Pero nos va a ayudar. A crearle. Esa. Emoción. Esa. Emoción. De movimiento. Hay algunas. Que me gustaría. Modificar. Vamos a venir acá. Y seleccionar. Aquí. Busquemos. La rotación. En el eje. X. A ver. Si es la que quiero. Si. Es la que quiero. Entonces. Vamos a escalarla. Un poco. Miremos. Correctamente. Es el punto. Es el punto. En el que más baja. Y este es el punto. En el que más sube. Listo. Vamos a exagerarlo. Seleccionamos aquí. Este. Este keyframe. Decimos. Cursor. A la selección. Cambiamos aquí. La opción. El pivot. A. 2D cursor. Y vamos a escalar. Esta curva. En el eje. Y. Hasta que se vea. Más. Curvita. Por ahí. Y voy a repetir lo mismo. Con todas las otras curvas. Con todas las otras curvas. De los otros. Las curvas X. De las. Otros vacíos. Ahí está bien. Seguramente. Entre más nos alejemos a la puntica. Nos acerquemos a la puntica. Más. Eh. Exagerada. Va a estar esta curva. A ver. Por ahí. Vamos a devolver un poco. En el último. Aquí. Eje X. Vamos a ver. Qué tal. Se ve. Por ahí. Listo. Perfecto. Este es el. movimiento que quiero para mi colita un movimiento muy sutil que es más flexible en la punta pero le ayuda a dar esa sensación de movimiento podríamos pulir un poquito más las las curvas de la base para que sean que al contrario más para que sean al contrario menos exageradas de la curva pero voy a dejarlo así y voy a terminar aquí este videito haciendo un timelapse de lo que hace falta que simplemente son unos detallitos antes de continuar no nos olvidemos de hacer el break acá de estas animaciones acción perfecto y todo todo muy bien espero entonces que les haya gustado mucho mucho este vídeo me gustó mucho hacerlo recuerden que si quieren un curso porque toca un curso entero no nos basta con un vídeo tenemos que hacer un curso muy largo de cómo hacer este personaje o un personaje similar en blender desde cero tienen que dejar su comentario y su like cierto tienen que suscribirse si no lo han hecho y recuerden también que pueden seguirme en instagram arroba jon cuases también recuerden que pueden apoyarme en patreon patreon.com slash jon cuases para seguir recibiendo esta clase de contenidos y contenidos adicionales también recuerden seguir a tan grande jugando y desearles unos felices 5 años recuerden que en la descripción del vídeo están todos los enlaces para que vayan a seguirlos y no es más nos estaremos viendo en una siguiente oportunidad tengan un excelente día y hasta luego en la descripción Gracias por ver el video.